Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre el caso de pitifeo del MinSA. Esta es una investigación que hoy ha procedido con una diligencia de allanar inmuebles en varios puntos, no solamente en Lima. Y entre esos inmuebles, tanto el Ministerio Público y la Policía Nacional han allanado propiedades vinculadas al exministro de Salud, que también está involucrado, Jorge López, el breve. También está Luis Quito, el empresario, y otros implicados a raíz de esa investigación que se le sigue al exfuncionario por el presunto pitifeo. Todo esto ha sido aproximadamente a las 4.35 de la mañana. Bueno, vamos a ver en qué deriva esta investigación. El fiscal a cargo del operativo ha sido Jorge García, del equipo especial que encabeza a la fiscal Marita Barreto, quien dispuso el allanamiento de 10 inmuebles en Lima, Arequipa, Huancayo y Chancha Mayo. ¿Qué significa este allanamiento, esta investigación, donde se ve involucrado un exfuncionario, un exministro de Salud? Estamos ya conectados con Abel Salinas, exministro de esta cartera tan importante, Biasun. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Mayra. Además de saludarla, ciertamente, como todos los peruanos, mostrar nuestra indignación ante estos eventos que han protagonizado, lamentablemente, una organización para delinquir, que también ya estaba en el Ministerio de Salud, y que desconocemos cuántos funcionarios más todavía quedan en el Ministerio de Salud que, como todos sabemos, era uno de los espacios donde se organizaban y que dependían, y esto es algo conocido, muy probablemente del propio señor Serrón. Era la gente que estaba ahí. Y esto es muy lamentable porque, siendo la salud prioritaria, teniendo tantas deficiencias, tantas necesidades que estamos viendo, la anemia infantil que ha crecido el año pasado, otra vez, y en Lima Metropolitana inclusive, y no hablemos de otros lugares, tanta desatención que hay, y sin embargo, el Perú tenía que ser víctima de estas organizaciones para delinquir, lamentablemente encabezadas, no solamente por el expresidente Castillo, ahora encarcelado, sino por sus ministros también. Un ministro más comprometido en estas organizaciones. ¿La ministra de Salud actual debería estar barriendo con todos esos personajes oscuros que dejó la época de Serrón cuando Pedro Castillo era presidente? Sin duda, sin duda alguna. Creo que es importante, y si la ministra de Salud nos escucha, creo que es importantísimo que haga un rastreo y que pueda prescindir de todos aquellos funcionarios que participaron en esas gestiones anteriores y que lamentablemente pudieran estar involucrados en este tipo de eventos delincuenciales, que pueden ser a través de consultorías, de otorgamientos de obras, de buenas pro, etc., y que hay que investigar rápidamente. Por supuesto que sí, ex ministro Salinas. El tema importante es que estamos hablando de una cartera sensible como Salud, donde en la pandemia hemos visto las falencias, las faltas y la ineficiencia quizás en algunos sectores que se tuvieron que empujar hacia adelante para poder, digamos, atender adecuadamente a la población en el sistema de la vacunación. Hoy por hoy, ¿cómo deja el gobierno de Pedro Castillo y todos los escándalos en el sector Salud esta cartera? ¿Cómo está? ¿Qué falta? Bueno, yo creo que falta muchísimo. Y sí es cierto, no nos olvidemos que fuimos el país con el peor manejo de la pandemia en el mundo, con las cifras más altas de contagiados y de muertes por millones de habitantes, pero que además estaba enmascarado con un tema de corrupción. No sabemos todavía por qué se prefirieron, por ejemplo, las pruebas mal llamadas rápidas, cuando sabíamos que no servían para controlar la pandemia. ¿Quién se benefició con eso? O con el propio caso de las vacunas y el VacunaGate, todo esto en el marco del manejo de la pandemia, no solamente mal manejo desde el punto de vista técnico, sino administrativo, sino también en el marco de la corrupción. Y con el señor Castillo, esto no ha variado nada, lamentablemente. Hemos pasado por ministros de agüitas arracimadas, ministros del pitufeo, o una ministra que inclusive duró muy pocos días sin ninguna experiencia para manejar un ministerio tan sensible con tantas necesidades, con tantas deficiencias. Yo mencioné algo hace un momento, la anemia infantil. Podemos ver la última publicación del Instituto Nacional de Estadística del INEI y vamos a ver que la anemia ha crecido en el Perú con el reporte de este último año, con el manejo precisamente del gobierno del señor Castillo. Y que hay ciudades que tienen más de 60 o 70% de niños menores de 3 años anémicos, o la propia Lima Metropolitana, que estaba todavía en una cifra alta de 27% y ahora está en casi 34%, lo cual significa condenar a una población, a una infancia, a que no alcancen desarrollos cognitivos, intelectuales, capacidades, para salir adelante y progresar en sus actividades. En consecuencia, condenarlos a la pobreza. Esto es lamentable. El tema de las cirugías postergadas, la escasez de medicamentos que tenemos, las filas. Basta ver por los canales de televisión la gente mendigando atenciones en las afueras de los hospitales. De manera que necesitamos, más que este tipo de grupo de personas que han delinquido al interior del Ministerio de Salud, hacer gestión realmente. Y creo que eso es a lo que tenemos que sumarnos todos los peruanos para apoyar una verdadera gestión que pueda sacar adelante al Ministerio tan sensible como el de Salud. Y también usted mencionaba la escasez de medicamentos que es algo alarmante porque los pacientes oncológicos ya se están quejando y están denunciando esta escasez de medicamentos. Y este tema no viene de ahora. Este tema ya viene desde el gobierno de Pedro Castillo y parece que no se ha agilizado nada. Sí, sin contar aquella burla que hizo el propio hospital Castillo cuando ofreció una cantidad de 4.000 o 5.000 millones de soles para los niños con cáncer. Indigno, se burló de ellos, los quiso usar en una actividad promocional y creo que cayó en lo más bajo donde puede caer una persona utilizando niños enfermos para tratar de cambiar una imagen. Esto es lamentable y no es lo único. Estamos, el tema de COVID evidentemente va en descenso, se ha quedado como una endemia probablemente, pero hay otra cantidad de virus enormes como son el virus de influenza de varios tipos y virus incipital respiratorio y otros virus que están golpeando a la población en general, no solamente en el Perú, pero fuera del Perú también, pero en el Perú no estamos reaccionando. necesitamos protegernos. En algunos casos hay vacunas, como en el caso, por ejemplo, de influenza, y ya deberíamos estar teniendo la vacuna que nos proteja mejor, la que existe en el mercado, que nos proteja mejor, es la que nos merecemos los peruanos. Si tenemos niños que se pueden contaminar, contagiar de virus incipital respiratorio, como son los prematuros, por ejemplo, y tenemos alguna forma de protegerlos, pues el Estado debería hacerlo y existe y hay otros países que ya lo están haciendo. De manera que este es un llamado importante para nuestras autoridades sanitarias para que tomen en serio y puedan demostrar que sí estamos del lado de la población y que queremos hacer algo precisamente por los menos privilegiados, por los más desprotegidos, como puede ser la mayoría de los peruanos. Por supuesto que sí. Y ojalá que la Ministra de Salud nos escuche desde Perú 21 TV, porque es importante todo lo que se está señalando y todo lo que se tiene que cambiar en el sector salud para el bienestar de los ciudadanos que con sus impuestos pagan la atención. Muchísimas gracias, exministro, por estar con nosotros. Buenas tardes, con todo gusto. Bien. Era entonces el exministro de Salud, Abel Salinas, que estaba con nosotros hablando sobre este megaoperativo, tanto daño que le ha causado este tipo de manejos en el sector salud, donde tenemos a un exministro del sector por pitufeo, investigado, nada menos, sin olvidar, el anterior, ¿no? El ministro de la Agüita Racimada que trajo el señor Cerrón, amigo del expresidente Pedro Castillo. Nosotros vamos a regresar con más información. de la Agüita Racimada. de la Agüita Racimada. de la Agüita Racimada.